Si estás cursando el último año del secundario o simplemente estás pensando en qué carrera estudiar el próximo año, esta noticia es para vos, porque comenzó la Expo Carrera 2020. Este año es una modalidad distinta, es una modalidad virtual, por supuesto que nos hubiera encantado poder recibirlos en los pasillos universitarios, como todos los años cuando se acercaban las escuelas, pero este año no es posible y por eso fue un gran desafío para las distintas áreas de la universidad y sobre todo para las secretarías estudiantiles de todos los departamentos, sedes y delegaciones para hacer realidad estas transmisiones. Para contarte un poco, comenzaron el lunes 26 de octubre y se van a extender hasta el viernes 30. Durante la mañana están dispuestas todas las carreras de los departamentos académicos de Capital y durante la tarde, a partir de las 16 horas, las carreras de las sedes y delegaciones del interior. También hay charlas que tienen que ver con la extensión universitaria, la red de trabajo urular una vez que nos recibimos y por supuesto no podía faltar la oficina de orientación vocacional. Todas estas actividades y el cronograma lo pueden consultar en las redes de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles General, que es donde se realizan las transmisiones y por supuesto estos videos van a quedar guardados para que quien quiera consultar de qué trata cada carrera pueda ir allí y volver a ver los videos. Recordamos que las preinscripciones van a comenzar el 9 de noviembre, así que estén atentos y bueno, esperamos que esta expo carrera pueda servirles para elegir de manera consciente la carrera que desean estudiar. ¿Qué? ¡Gracias!